Hola, qué tal, bienvenidos de vuelta a este... Juguemos a Coast of Tsushima En el último episodio nos habíamos quedado al final del primer acto Básicamente nos falta una misión, que es rescatar al señor Shimura Ya tenemos a todos nuestros aliados y la idea es ver qué tenemos que hacer ahora Vale, entonces pues vamos a ver dónde está la misión Ok No, ok Deberías morir, entonces Bueno, a ver la siguiente misión ¿Qué te decepciono? Creí que te irías en cuanto me dieran el gancho Que irías a la isla principal Si bien suena tentador Salvaste a Tanka Te debo el favor de salvar a tu tío Me alegra mucho Informa a los demás ¿Y qué les dijo? Irrumpiremos en el castillo Caneda Y liberaremos a Shimura Ok Ya vamos camino a la misión Castillo Caneda Siguiente día Me dicen que tu sobrino acecha a mis hombres Nos despedaza como una bestia Has hecho cosas peores Tú crees que somos diferentes Pero luchamos por lo mismo Crear un legado que perdure Construí mi legado con tener y amor Con orden en mi hogar Y justicia para mi pueblo No te pareces a mí Tampoco tu sobrino Su nombre y tu legado van de la mano Un legado es más que un hombre Tan 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 Aquí estoy Mierda Ryuzo ¿Dónde estás? Están todos Esperamos a los Kasa No Nos veremos en la granja Y yo creo que sí lo van a traicionar Porque ves que le están dando comida Oh no Sí, yo creo que eso va a pasar Vamos a hablar con los aliados ¡Gracias por venir! El señor Shibura está en tu lugar El asesino de mi familia puede esperar unas horas También la búsqueda de Tomoe La Isma necesita a nuestro líder Con su apoyo Estará libre al amanecer Prepárense Atacaremos pronto Da la orden Y ahí estaremos Tu propia estudiante Pelea para el enemigo Él lo empieces No empieces Venga todos Es hora Ah, va Es hora entonces Hoy liberaremos al señor Shibura Tenía entendido Que los Kasa que se quedaría No están aquí Y ya no podemos esperar ¿Cuál es el plan Señor Sakai? Usaré mi gancho Para infiltrarme en el castillo Cuando silencie la alarma Podrán atravesar la puerta principal Deben tener al señor Shibura En el torreón principal Si suena la alarma Tal vez lo ejecuten Sigila Suena a suicidio Solo si atacamos de frente Pero si los atrapamos Mientras duermen Tal vez lo logremos Como ladrones O fantasmas O fantasmas El señor Shibura nos espera Hora de irnos Este que No se esconde Buen discurso ¿Crees que funcionará? Eso espero Puedes escalar por aquí Ven con los demás Nos veremos adelante Deja ver si hay Hay más cosas Por aquí A ver No veo más Sí, creo que no hay nada Bueno Vamos a empezar A escalar Entonces ¿Cómo era? Era con R2 No creo No Ah Ok 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 Bien Bien No te fallaré otra vez Tío No te fallaré otra vez No te fallaré otra vez Bien No te fallaré otra vez Tío Gracias por ver el video. Ok, vamos para acá. Vamos para acá entonces, observemos qué pasa. La alarma. Mejor me encargo de los guardias. ¿Qué pasa? No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muere! No me acostumbro Bueno, vamos a ver Vamos para acá A ver si encuentro cosas rápidamente Vamos con la señora Masakova Vamos a ver ¿Sabes controlar el guacha? Aprende Cuando libera el señor Shimura nos perseguirán un goles, derribalos Será un placer, cuídate, Jin Tú también, Masakova Aprende Aprende Ok 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 ¡Gracias! Necesito ayuna. Ahí estás. Silencio. Hay más guardias. No, 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 no Oh No, 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 no Muy bien Estuvo bien Ya como que voy a agarrar un poco más control Y me han servido más Los puntos De técnica Ok, vamos a ver Ok 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 Vamos a esperar. Vamos a esperar que se vaya, ¿se va a ir o no se va a ir?, tal vez no se va a ir, creo que no se va a ir, entonces vamos a subir. ¡Vamos! 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 ¡Listo! Yuna, quédate aquí, buscaría al señor Shimura. Mucha suerte. Otra puerta, te voy a buscar otro camino. Si, me exagüiré. Va contra mío. S time. Vведemosilia Alzheimer a ti. Que maldita. El cambio puso precio a tu cabeza Cualquiera puede cobrarlo Tú nunca Mis hombres tienen hambre, Jin Ayúdame a salvar a mi tío Y él los recompensará Te nombrará Samurai No No Qué triste Está bueno No 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 No creo ¡Qué triste! Vamos a ver ¡No sea rápido! ¡Oh! ¡Ah! 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 Ay, no lo mató ¡Voy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Of! ¡Ah! Seguramente lo van a matar. Lo que va a ser lógico. ¡Oh, no! 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 no ah ya voy rápido uff 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 ah ah eso fue muy feo tu padre estaría orgulloso y a ver si uno lo mata o algo pero no podrá con dos samuráis traje aliados, podemos recuperar el castillo cantarán canciones sobre nuestra victoria ah me va a ayudar y me agarre las cosas que estaban alrededor me agarre ah 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 sensei, señora Masako sobrevivieron con la ayuda de su sobrino insistía en que podíamos salvarlos pensé que era imposible me alegra haberme equivocado no será la última vez, sensei me alegra que estén aquí hemos perdido a muchos amigos y familiares el señor Amachi murió con honor señora Masako lo vengaremos a él y a todos los guerreros caídos de Tsushima vienen más los enfrentaremos juntos con los guerreros caídos de Tsushima todos los guerreros caídos de Tsushima ¡Hoy! ¡Ah! ¡No se llora más! ¡Uff! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! El castillo es nuestro. Nos llevó a la victoria, mi señor. Con tu ayuda aquí. Juntos doblegaremos a los mongoles. Y haremos que Kodungan se arrodille. Ganaremos la lucha. ¡Gracias! ¡Muy bien! Lo logramos. ¡Muy bien! Dos días después, al norte. Muy bien. Castillo Shimura. Tienes un bello hogar. ¿No me invitarás a entrar? Tu pueblo... ¡Está cansado! ¡Con hambre! ¡Frio! ¡Abre la puerta y sálvalos! Y los van a camar. Me dio comida para mis hombres. ¡Gánate! ¡Déjelos entrar! ¡Déjelos entrar! ¡Déjelos entrar! ¡Vamos! ¡Vamos! Va a morir... Va a morir muy muy mal. ¡Obran, no, no! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ya con uno y 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 tu tío te está buscando dicen que el can tomó su castillo nunca debí confiar en rio zó nos engañó a todos creí que te había sido yo también hablemos con mi tío por tu recompensa Shimura está en el torre principal Bueno, vamos a dejar aquí esta grabación Y continuamos en la próxima transmisión, ¿de acuerdo? Like, subscribe, todo eso Y nos vemos pronto Hasta luego